El desfile de grandes maestros de la guitarra y de grandes músicos que tiene, por supuesto, toda la zona de la provincia de Buenos Aires en este caso. A quien vamos a presentar es un artista que nació el 26 de marzo de 1984, muy jovencito. Es de la ciudad de Pergamino, teniendo apenas 4 o 5 años de edad, ya comenzaba a gustarle la música, intentando hacer sonar una guitarra de juguete que le habían regalado Liliana y Héctor, sus padres. Allá por 1995, con solo 11 añitos de edad, este gran maestro de la música comenzaba sus estudios de guitarra con el profesor Carlos Morán y formaba su primer dúo, Pericaz Medram, que tiene buena repercusión en las peñas locales. Con 14 años ya formó el Pergamino Trío, con Mariano Kiri y Benjamín de Mayo, y ganan el Precoskin 1998. En el año 1999, integra, arregla y dirige el cuarteto vocal folclórico Ceibal, con el que gana el Precoskin en 2000. En el 2001 forma el trío instrumental Raíces Nuestras, con el que ganan también el Precoskin en 2002 y 2004, y graba su primer disco, Un Canto a la Amistad. En el 2004 graba como solista el disco Mi Amor a la Guitarra. En 2005 gana nuevamente el certamen Precoskin, con muy buena crítica de la prensa. En 2006 graba Vuelo Guitarrero, disco con el que gana el Premio Músico Destacado del Año. En 2008 participa del Festival Nacional de Tango de Junín. En 2009 graba Intuitivo, disco de ritmos más variados, donde destaca su ductilidad con el instrumento. En 2012, con su última grabación, Mi Otra Mitad, este artista sigue recorriendo el país junto a sus compañeros Raúl Domínguez y Jorge Vidal. Desde hace 10 años, paralelamente es la primera guitarra del certamen benadense Oscar Cardoso. Hoy nos va a deleitar con tres excelentes piezas. Derecho Viejo, un tango de Eduardo Arolas, Castigo, un vals de Rubinstein y Quejas de Bandoneón, un tango de Juan de Dios Filiberto. Es de Pergamino, provincia de Buenos Aires y su nombre es Joaquín Medrán, hoy Joaquín Medrán Trío. Un aplauso enorme para recibirlo. Gracias. 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 Un gusto para mí y para mis amigos estar aquí esta tarde tocando para todos ustedes. Y bueno, es muy lindo haber llegado a esta ciudad tan importante como es Pilar. Nosotros venimos desde Pergamino. Bueno, aquí estamos. Yo nunca, nunca estoy solo. Siempre estoy bien acompañado con estos amigos. A mi derecha, en cajón peruano, el señor Pepe Morán. Fuerte el aplauso para él. Y a mi izquierda, en guitarrón, hoy está el señor Jorge Aguad. También el aplauso para él. Bueno, hacíamos Derecho Viejo de Arolas y bueno, seguimos con esto ahora. Derecho Viejo de Arolas y bueno, seguimos con esto ahora. Derecho Viejo de Arolas y bueno, seguimos con esto ahora. Derecho Viejo de Arolas y bueno, seguimos con esto ahora. Derecho Viejo de Arolas y bueno, seguimos con esto ahora. Derecho Viejo de Arolas y bueno, seguimos con esto ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Yo le agradezco mucho al señor Marcelo Herrera para quien pido un fuerte aplauso también. Marcelo, acá está Marcelo. Muchas gracias por la invitación y apoyémoslo a esto, que esto es algo muy lindo, es algo muy importante. Que haya un lugar físico y un espacio para que podamos mostrarnos nosotros lo que hacemos. Este arte de la guitarra es una cosa que es muy linda, es muy importante, así que apoyémoslo año tras año y que esto nunca muera, que esto siempre siga vigente. Gente, bueno, nos vamos, con esto le decimos muchísimas gracias, son ustedes muy amables y seguramente nos veremos en otro momento. Como decía Troilo, siempre estoy volviendo. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.